De usted se encuentre, él estará Gerardo de Mateo. Vamos a hacer una pausa antes de información sobre el Parque Madrileño, que ha habido esta mañana ha crecido, ha habido unas décimas de crecimiento después de los vaivenes bipolares en el Parque Madrileño. Después haremos una pausa y seguiremos por nuestra comunidad. Bueno, pues seguimos en directo y la conexión de este momento es con el alcalde de Ponferrada, con Olegario Ramón. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes. ...recorrido que hemos hecho por algunos países a nivel internacional, viendo las restricciones, vamos a hablar con ella, con Ruth. Buenas tardes, Ruth. Hola, buenas tardes. Uy, bienvenida, gracias por entrar en nuestro programa, Ruth. Muchas gracias a vosotros. Decir que nos hubiera encantado mantener esta conversación por videollamada y nos ha sido imposible porque desde Bruselas parece que se están... ...que quedan un par de semanas, tres, en verse ese pico de máximos contagios en nuestro país. Iremos viéndolo y nosotros desde aquí comentándoselo, pero también nos nutrimos de ese arte, de esa creatividad, de esa alegría que sale de nuestros castellanos y leoneses. Marta, pues les ampliarán toda la información actualizada y nosotros mañana jueves estaremos de nuevo en su compañía. Un besito. Que sean felices hasta mañana. Isabel Muñoz, vamos con el siguiente vídeo. Lo pedía el secretario de la OMS hace 10 días, test a todos los sospechosos de portar el virus para su aislamiento total. En España hemos visto test rápidos, en Vigo, en Almería, también los estamos viendo ya en Madrid, después de que la Comunidad de Madrid adquiriera 10.000.